¿Cuál grabados? ¡Estás loca! ¡Vamos en vivo! Todos los programas de aficionados son en vivo. Aguántame tantito porque... ¿No está grita y grita y grita y grita? Seguridad. Yo no sé qué tomó esta mujer, pero sájela, por favor. Raúl, me dijo que me podía quedar. ¡Que se pare, que se pare! Raúl, llévate a la cabina, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡No es cierto! ¡Échala! ¡Un aplauso enorme para la caba Xochitl! ¡Qué gusto verte, Morena! ¡Ay, el gusto es mío! Estoy más feliz yo de estar aquí. No, hombre, es padrísimo que estés aquí con nosotros. ¿No sabes lo feliz que estoy de estar a cuatro días de la Navidad y aquí en el programa? ¿Sabes que estoy tan relajada? ¡Ah, sí, verdad! Estoy estresada, así como de que la mención, esto y todo. ¿Pero por qué vienes tan cubierta, este...? ¡Ay, Dios mío! Pero pues tú no eres así, totalmente enropajada y demás. ¿Quítate el abrigo? Pues quítate el abrigo, Acabasóchil, hombre. ¡Que se lo quite! ¡Sí! ¡Que se lo quite! ¡Sí! ¡Ay, señor! Ya me lo te pico, ¿no? ¡Se lo quite! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ándale, Acabasóchil! ¡Ándale, pues! ¡Mira! ¡No venía preparada, hombre! ¡Qué bueno que no venías preparada, Jesucristo vencedor! ¡Ve nomás! ¡Mira! ¡Anda, pues! ¡No venía preparada! Así visto normalmente, ya sabes. ¡Yo no me quiero, 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 ¡me quiero, me 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 quiero! ¡Oh, ya, ya, hombre, ya! ¡Mira cómo dejaste a Pepe Magaña, mira cómo dejaste a Pepe Magaña, míralo, míralo! ¡Mira cómo lo dejaste, qué árbaro! Ok señores, ahora sí Deja estés bailando allá